... Ya lo decíamos entonces, cielo completamente nublado para esta jornada en la zona centro del país. Revisemos de inmediato la imagen satelital de la Dirección Metrológica de Chile para ver qué nos entrega. Ahí está la masa nubosa que se desarrollaba en gran medida en la zona centro sur durante estos días. Ya comienza a abandonar el territorio, pero va a dejar consigo todavía amplia nubosidad entre la región de Coquimbo y hasta la región de Los Lagos, por lo menos. El extremo sur también dominado por otro sistema frontal bastante localizado que va a entregar precipitaciones durante esta jornada. No hay, eso sí, mayores núcleos de baja presión ni sistemas frontales de mayor desarrollo a la vista. Vamos ahora al desarrollo completo con las extremas pronosticadas región por región para esta jornada. Como de costumbre, cielo nublado variando a despejado entre Arica y Antofagasta. El interior hace ruido, ¿por qué? Porque está mayormente despejado. En Copiapó amanece cubierto, pero se despeja parcialmente. Lo hemos dicho, las nubes se instalaron prácticamente toda la semana en la Serena de Coquimbo y este miércoles se extienden a los valles interiores. En Valparaíso y Viña también estará nublado. Las nubes se quedan en todo el centro sur entre Rancagua y Chillán, eso sí, con gratas temperaturas incluso cercanas a los 20 grados en la región de O'Higgins. Concepción y Los Ángeles nuevamente tendrán cúmulos abundantes y miluces del sol. En Temuco, cielo parcial, misma condición se espera en Osorno y Valdivia. Ahí está, nubosidad parcial también en Puerto Montt y Chiloé, abundantes nubes. Se esperan para Aysén y en Puerto Natales ya tendremos precipitaciones. Punta Arenas también con lluvia, Puerto Williams con cielo nublado, lo mismo que ocurre en la Antártica. Chubascos caerán sobre Juan Fernández. Cerrando ya casi el mes de agosto con nubes como protagonistas del panorama en la cuenca metropolitana y una máxima de 22 grados para hoy. Muy agradable entonces a prepararse, salga con un chaleco, cierto, chaquetita, pero también con disposición a tener ahí 22 grados, una agradable temperatura durante la tarde. Baja, eso sí, abruptamente la temperatura en la noche y el jueves y viernes también desciende ligeramente el termómetro. Eso sí, reaparece el sol casi al fin de semana. Entonces con las nubes como amplias protagonistas de esta jornada cerramos este informe del tiempo y los invitamos a que ahora continúen en compañía de CNN Chile. ¡Gracias!